Nos encontramos con Francia Rodríguez que está luchando por los trabajadores de la Alcaldía. Ella nos va a explicar acá la problemática que están atravesando. Pues se quedaron sin trabajo y están defendiendo sus derechos. Bueno, muy buenas tardes. Aparte de ser trabajadora de la Alcaldía Mayor, también soy una mujer que pertenece a las luchas sociales. Pertenece con la Federación Bolivariana de Mujeres con Chávez. Bueno, los frentes sociales a nivel comunitario. Somos los predicadores de esta revolución. Realmente nosotros los trabajadores de la Alcaldía Mayor, quienes fuimos despedidos cuando se inició la gestión del ciudadano alcalde, Ledesma, fuimos votados porque nosotros gozamos de la figura de contratado. Ante esta medida, el ciudadano alcalde nos despide porque él llega con su gente. Dice que nosotros no podemos seguir laborando porque ya nuestro contrato se había acabado. Para ese periodo, para el 2008, había inamovilidad laboral decretada por el ciudadano presidente Hugo Chávez. El ciudadano alcalde realmente sabotea eso y nos despide. Allí salimos despedidos, más de cuatro mil y pico de trabajadores de la Alcaldía Mayor, sin creer que no íbamos a pelear nuestros derechos. Pues nosotros asumimos nuestros derechos, los amparamos ante el Ministerio del Trabajo, fuimos a todas partes, conjuntamente con nuestros voceros, a formular y a pelear nuestros derechos. A 2.256 trabajadores se nos paga en diciembre. Se nos da una medida de reenganche, pago de salarios caídos y también las estatísticas. Nosotros los trabajadores de la Alcaldía Mayor aún nos encontramos en la calle, buscando la forma como se nos solvente toda la situación. Tenemos 900 compañeros que no cobraron ni en diciembre, tienen un año y nueve meses. Para nosotros, mira, de verdad uno que tiene esa sensibilidad humana, uno dice, bueno, yo cobré en diciembre y mis compañeros que no han cobrado. Y allí tenemos madres, padres de familia, personas de la tercera edad, que lo vemos con mucha preocupación. Hemos perdido compañeros que se han muerto ya, esperando que realmente este señor cumpla este derecho que tenemos los trabajadores. Y que no hemos ganado, porque si hay algo que tenemos que decir, es que en este proceso revolucionario, los trabajadores han asumido muchísimo más rol, muchísimo más beneficio. No había la parte de la sexta tique con el gobierno del presidente Chávez. En el sexta tique ha sido tomado muy en cuenta que el trabajador tenga su comida, un derecho inviolable, el derecho a la alimentación, que el trabajador sea resguardado en cuanto a que no se vulneren la seguridad social que debe tener el trabajador que trabaja con sustancias químicas. Nosotras las mujeres hemos logrado mucho. Cuando yo parí a mi hija, yo no tuve esos beneficios que un año estar con el hijo, compartir con su hijo. No, uno salía a trabajar en el momento de tener a sus hijos, tres meses, cuatro meses. Se ha logrado muchísimo ir a amamantar a tu hijo. Esos son logros de esta revolución. Estar, compartir. Entonces, son muchas cosas que se han logrado en este proceso revolucionario a favor del trabajador. Las luchas laborales todavía continúan, pero han mervado muchísimo, porque ya el trabajador ve que no es explotado, que es la lucha del hombre por el hombre. Se habla de la empresa socialista, de la cooperativa, de que las comunidades también produzcan, ¿verdad? Además, para su propio beneficio. Es lo que estamos planteando la comuna socialista. Y ahí estamos planteándonos varios aspectos. El aspecto social, el aspecto económico, cuando hablamos de la cooperativa. Que es el pueblo empoderado que tome sus espacios, el poder económico. Y ya se está logrando y ha sido un duro golpe para el capitalismo aquí en Venezuela. Las condiciones del reenganche en la Alcaldía Mayor no se dieron. Ellos nos bajan el suerdo. Allí nos colocan una cantidad de trabas que no estábamos de acuerdo. Y como buenos revolucionarios lo peleamos. Lo peleamos, porque no se estaba dando el verdadero reenganche. Y yo le decía a mis compañeros, mesa por mesa, no estoy de acuerdo con esto. No firmen, no firmen, porque realmente las condiciones del reenganche no estaban dadas. Porque reenganche quiere decir volver a usted a su sitio de trabajo. Entonces, ¿qué hicieron? No clasificaron el personal. Ahí hay obreros, empleados, habemos universitarios, hay TCU. Y allí no se hizo la clasificación laboral. Todos íbamos al mismo saco y un trabajo que realmente, un horario que no nos corresponde. Porque ellos son capitalistas, ellos están en contra del proceso. Ellos no están a favor de los trabajadores, ni están a favor de decir, bueno, tenemos ideologías diferentes, pero vamos a trabajar en función del país. Eso es mentira. Aquí nosotros hemos sido tolerantes, ellos no han sido tolerantes, en respetar las ideologías. Ok, yo te respeto tu ideología, pero tú respetas también los derechos que tenemos. Nosotros como mujeres hemos ocupado espacios que no veamos ocupados. La mujer hoy cada día se prepara más, estudia más. La mujer cada día ejerce muchos roles, muchos papeles dentro de la sociedad. La mujer dentro de las comunidades está ocupando un espacio como una mujer guerrera, peleando los derechos del niño, niño adolescente. El derecho a la mujer, con esa ley de la mujer, llevar esa cultura hacia las comunidades. En las universidades se nos está dando a nosotros lo que es esa materia de violencia contra la mujer. Se nos dice, se nos hace saber por los medios de comunicación alternativos, por todos los medios de comunicación, de que el derecho de la mujer es inviolable, que la mujer tiene los derechos a una vida digna, a la paz, a la tranquilidad, a su crecimiento económico, a su crecimiento intelectual. Eso es un derecho que no debe ser violado, porque en una relación de pareja siempre está ese machismo de que el hombre es el que lleva el poder, que el hombre es el que lleva el dinero, no deja crecer a la mujer económicamente, no la deja crecer intelectualmente, porque venimos de hogares matriarcados. Y no tan solo de hogares matriarcados, también venimos de una cultura, de que el niño es el hombre de la casa, que el niño formamos esa cultura desde el hogar. Pues no, aquí hay una igualdad de género. Es más, cuando nosotros legalmente peleamos los derechos como madre, para que ese padre le pase al niño, se habla de un 50 y un 50. Y cuando hablamos de un 50 y un 50, si lo aportamos biológicamente, lo debemos aportar para la crianza de nuestros hijos. Entonces, la mujer, hoy por hoy, es la que más ha gozado, sobre todo aquí en Venezuela, de esos derechos. Vemos los países donde está la mujer muy pisoteada, sobre todo los países donde está la derecha. Mujeres que se le violentan sus derechos, mujeres que son maltratadas, mujeres que realmente el derecho como madre no lo tienen. Entonces, aquí en Venezuela, los tribunales, yo que tuve esa oportunidad de llevar como parte que pertenecía a la alumna, el derecho a mantución del niño, eso lo hacen rápido. En 15 días ya te hay una respuesta para que el niño sea alimentado, para que el niño eso pasa a un tribunal, los tribunales dan respuesta rápido. Igual es el derecho hacia lo que nosotros llamamos el derecho sagrado, que los antropólogos dicen, el derecho de la mujer, porque es la que multiplica y asegura la generación. Bueno, muchas gracias, Francia, Rodríguez, por tus palabras. Ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Muchísimas gracias. Eso forma parte de nuestro proceso revolucionario. Aquí siempre estamos predicando nuestra revolución, porque ese es el trabajo del verdadero revolucionario. Siempre predicar nuestra revolución. Gracias, muchas gracias.